La batería, Rona. Muchachos, todos tienen los calzoncillos. Desnuda alguno y no hay calzoncillos, no sacan punto, eh. Vea. Aplausos. Seguidamente, me complejo presentarles para concorrosar en la categoría de Murgas al conjunto Chalda y Réstor. ¡El Pepsi! ¡La fuerte elección! ¡El Pepsi! ¡La fuerte elección! ¡El Pepsi! ¡La fuerte elección! ¡Gracias! 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 1950 es el 16 de julio 2 y media de la tarde día de Maracaná Los gladiadores en el vestuario han velado las armas Y afuera, en la tribuna, el monstruo de doscientas mil cabezas Ya festeja de antemano En un rincón del gris vestuario solo está Otor Ramírez, con su enverna calidad El flaco lligua junto al mono, los botines se atarán Mientras esperan riento el gran maracaná El peña vino, peña con otra vez más El pata loca, se sufríe con morar Juan Ciclo López, por el campante hacia atrás de a su hermana Dejera el roque, tan choco, de un grado Y el camino, la fuerza Crece, se sirve, llévese Y la corriendo va, y la muerte se atarán En su enverna fino con su saber Lo que el sol levanta, la globa va a caer Y la esperanza vuelve a nacer La toca, diga Julio Pérez Y Julio mete para ti, guía Y el minuto para desviar Yo no sirve llenar, llenar Peñando fuera rumbo al alto De los impuestos favoritos Estará y allá va a desatar Y el gol le dibuja la firma uruguay Desde la derecha al juez de raya Alza su bandera sin pensar Marca posición adelantada Y el gol uruguayo va a durar Uruguay no entiende qué es lo que pasa Voces de protesta que se levantan Quieren anulada la realidad Quieren anulada el gol de Sifia Rúbrica celeste del amor Quieren propinarle a la justicia Una cuchillada de dolor Quieren llamar las pinturas De la epopeya del éxodo Desmentir el desembarco del 19 de abril Borrar la lucha en las piedras Callar el grito de Asensio Y estafarnos nuestra firma de la república oriental Que desde los años 50 Que quisieron anular Arriba con el segundo tiempo El primer partido en la voz Hay que meter Hay que meter loco A que el tiempo loco quito Vamos yo en el dios venceras Vengan con él Casi marchamos Nos pasa por ser tan giles Por salir a buscar empate No podía ser Hay que salir de la vuelta Que se arranca con puertadores Al rincón de las arañas Que sucio mamita Que sucios son Poner la plancha en el pecho Y en el corazón Y dice el juez El juez tira palaguinos El juez no tiene vergüenza Está muerto de miedo Venciendo a los pueblos De la pelota Pensar que no nos hicieron A un superentenamiento Hay que meter Porque no es el alma del Uruguay Que heredero del diablo Y va a quedar Altura, Altura Altura, Altura Altura y el montaño Altura y el tiempo Adentro, muchachos Venciendo el tiempo Altura y el montaño Luego vamos a ver Dejuce pa' arriba Y con el pie A lo que gané Altura y el montaño Adentro, muchachos Adentro, muchachos Venciendo el tiempo Altura y el montaño Vamos a ver Dejuce pa' arriba Y con el pie Transmite su ley Dejuce pa' arriba Va a jugar Gardel Dejuce pa' arriba Va a sonar Peré Dejuce pa' arriba Que le juega Tajo a ver Dejuce pa' arriba Que le juega Caminando José Dejuce pa' arriba Que le juega A lo que gané 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 ¡Fuero per gané! ¡A lo que gané! A ver, a ver A ver, a ver Los juristes Atención la botijada Quien quisiera ver Un circo Un circo de los de siempre con todos los ingredientes y es por el mismo dinero que ya han abonado ustedes verán los dos espectáculos una burga con un circo algo no tradicional señores, aunque ustedes no lo crean ante vosotros el gran circo electoral que te enfeje los niños del barrio cinco años hubo que esperar y hoy al fin vuelve el circo a su pueblo observen, escuchen, al viento y bienvenido a negar el gran circo el gran circo electoral buenas noches mis amigos como dicen que les va soy payaso de este circo, de este circo electoral llega cada cinco años y a todos a ser reír si no te gusta lo mismo es obligación venir mirálo bien, mirá, mirálo bien los personajes de conocidas aquí no va que buen primero el tomador de los obreros soy ministro de trabajo tomador y gran artista lo mantengo siempre a raya con el látigo y la silla con los decretos tomador de compañeros vos te estás haciendo el vivo con el pan de los obreros con el pan de los obreros con el pan de los obreros los personajes de conocida soy ministro de defensa un gorila de los dientes me quisieron dar salida pero si digo, tengo un par de no cante tanta victoria quincón de la escopetita cuando el pueblo bote verde vas a ser la monachita y la verdadera de la escopetita los personajes de conocida que mi animal es un primor es el tianguro vos te adoro santo y pego, santo y pego asombrando al Uruguay con la bolsa bien repleta me vine del Paraguay y dependen que declare que en un trago de alcohol como está bastante jato lo mantienen en formón míralo bien, míralo bien la persona que reconoce los trompecitas aquí están que por los cielos volarán a mi me llama un jorjito y este señor es mi amigo mirate que yo te agarro que por algo soy tanigo para uno habrá victoria para los camaradas en roca ay que lindo que sería que los doce a tan pilota mirálo bien, mirálo bien los personajes reconocerán aquí ha venido el cabaleón el cabalito del papá el cabaleón, papá el cabaleón cambia de conseja hacemos la ocasión la votación, papá la votación cuál es el que pasa por ella para ver el jaque hace unos añitos de Roblick saqué unas cuantas botitos y después votaste contra la verdad con los dos patitos con la intensidad mirá que nos recordamos bien, eh con el cabaleón la ciudad de suerte y la voz la voz la voz la voz va a decir que pasa por ella con el cabaleón que tira la pachanga sacándose la tanga ahí viene el elefante con su panza sin igual sumarán los uruguayos cuando el fin de noviembre con trompa y con pancita voy a ser el presidente el elefante de este circo con pesado por demás si llegas a estar arriba vos al pueblo lo aplastas que tira la pachanga sacándose la tanga hay que ir a tres hermanos hasta el circo y el corabal los hermanos mar general nivel lucho mar chico batalla mar también este que viene sin hablar este es el mundo del comité los hermanos se pasan los dos se liberan el mensaje que trae el de totalidad oigan escuchen atentos pues su propuesta puede ser genial soy candidato único sinónimo de unidad quiero que estén todos juntos y dejen que llédenme a amar las encuestas indican que puedo ser yo también soy un muchacho de barrio que os pido a un comité los hermanos los hermanos se pasan los hermanos se pasan el mensaje que trae el de totalidad yo con Medina yo con Medina estoy así yo sanguinetti soy ajén para ir un poco de pelear dejen hablar al comité nadie agarra al intendente nadie te puede ganar déjame ser presidente ¿por qué así? porque así no te hago pausa como verán ustedes la cosa anda bien el frente amplio les uniré el saque de amor y paz lucho seré y paz a llamar son los hermanos que traerán las soluciones que el uruguay precisa sin congregaciones dejen que el mudo diga ya sus opiniones no puedo hablar el mudo para hablar dirigente oí a este mudo que caliente quiere darte su opinión que en la vida están los barrios no en la sala de reunión que licencia oí a los jóvenes y viejos que te piden con razón no destruya de un plumazo tantos años de trabajo construyendo la ilusión y ahí se va a alargar la gran carrera electoral de noviembre parece que el canguro no pasa el control antídopi allá picó Jorge Valle en punta allá va Jorge Valle pinchó Jorge Valle pinchó Jorge Valle Darigo lo espera lo espera para pinchar en otra rueda que bien que se llevan señoras y señores allá van los hermanos mal se va a batalla se va a batalla no se queda a batalla se queda a batalla se va a batalla se va a batalla no se queda a batalla se queda a batalla se va a batalla no se queda a batalla bueno decida se va a batalla se va a batalla se queda no tengo a todos podridos mi amigo continúa la gran carrera electoral allá viene el cabaleón Manolito mete y mete Manolito mete gente en la intendencia Manolito como mete Manolito señoras y señores allá van por la izquierda del camino los hermanos mal por el centro venía el elefante y su barán pero se volcó totalmente a la derecha qué lástima el elefante qué lástima allá viene por la derecha totalmente por la derecha a que no saben quién viene chupando ruedas en el cálculo Pacheco chupa Pacheco chupa Pacheco chupa Pacheco va a saltar el Gorila Medina viene cada cinco años prometiendo la alegría los señores de este circo electoral la ciudad pegatinada anunciando los actores carnaval de mil colores carnaval de mil colores que vengan la promesa van y vienen los discursos que se tienen ilusiones y compramos sin pensar se encuentra que después que el circo pasa cada uno que es que da tranquilo el circo a lo más se vuelve por el malo El chico prometiendo lo del mar, que muestra por el planeta, si volverá o no volverá, solo el futuro dirá. Cada uno de nosotros, la historia decidirá, la elección en la del pueblo, que es la única verdad, elegir entre la gente, en el barrio y el trabajo, decidir todos los días, democracia desde abajo. La falta, la falta, la falta, que lleva en el corazón, decidirá lo que decidirá, respeta su decisión, la gente, la gente, la gente, es lo más grande que hay, es por eso que confiamos, porque estamos orgullosos del chico Uruguay. Pero vos viste que bien que salió, pero vos viste bien y que lindo que está el teatro. Perdónenme que haya interrumpido, en realidad ya no aguantaba más, después que tantos me invocaron hace tiempo, y ahora ya nadie me quiere recordar. Perdónenme que haya interrumpido, en realidad ya no aguantaba más, después que tantos me invocaron hace tiempo, y ahora ya nadie me quiere recordar. No me extraña que me echen sin darme oportunidad, últimamente la gente no me quiere ni mirar. Mi nombre no sé si es nombre o es una condición, buenas noches y hasta siempre, soy Pepe Revolución. ¿Quién dijo que era? El Pepe Revolución. Espere un poco, no puede ser que se vaya así, venga y explique sus inquietudes ante la gente. Si tienen dudas, pregunten todo lo que deseen, que yo les digo mis opiniones y pareceré. Creímos que usted era rusa o podía ser española, anduve por todos lados pues la tierra es una sola, me conocen por francesa, por artiguista o cubana, soy de todos y de nadie, soy únicamente humana. Si a usted le parece bien hoy vamos a hacer pasar, los muchachos de la burga porque quieren opinar. Para empezar me diré que yo me la imaginaba, con pinta más agresiva y no con cara de nada. Hay muchos que se imaginan que ando cargando misiles, cuchillos, bombas, granadas, morteros y mis fusiles. Yo solo traigo la pilcha y esta galera, por la ilusión, por el frío y para tirar la cedera. Y será porque ando solo, que piensan que soy pasmado, pero sucede que a mí no me llevan de pesado. ¿Qué opinas de la violencia? Un asunto discutido. Violencia son los gurises, enfermos y desnutridos, marginados al diferente, esa es la peor violencia. Y crear armas nucleares valiéndose de la ciencia. Violencia es matar la vida de los bosques y del mar, en nombre de un tal confort que nadie puede alcanzar. Violencia es el cantegril, violencia es la corrupción, los salarios miserables y la desocupación. Violencia es el cantegril, violencia es la corrupción, los alANes justificó la corrupción. Violencia de los que quieres es requebrajar la unidad. Si un amigo se equivoca, dale otra oportunidad. Y si alguno se traiciona, 해�itúa su mirada. Pues traidoría de los chagüetes que no vuelvan nunca más. Yo quisiera preguntarte por estos señores doctos que hablaban tanto de vos allá en el 68 Aún recuerdo a muchos, algunos tiraban piedras, escribían las paredes y hablaban de la violencia Hoy son doctores en leyes, se casaron con fulana, y si ven un bicho y come, hasta lo mandan en cana Pobres mozos la quedaron, ya se olvidaron de mí, por una casa, un autito y un puerto en la tele Pero igual quedan amigos, que aún se juegan la ropa, en su casa nunca falta, para mí un plato de sopa Háblame sobre la música, quisiera saber ahora, cuál es revolucionaria y cuál es conservadora No son necesarios cables, ni mil sintetizadores, revolución es Gardel, los Beatles y los tambores Revolución es el rock, cuando te pegas la panza, es Alfredo Citagotas, cantándole a la esperanza Yo soy la música, la buchera, la revuelta, lo imprevisto, lo vibrante, la ternura que anda suelta La música está en las cosas, escaraboz, copa de arroz, pan con grasa, gole, no hay, putifarra y un pilón Sirma el espíritu de su corazón, que siga opinando el pepe, el pepe revolución Habla sobre la poesía, el psico de la mejor Para que les voy a hablar, miren a su alrededor, ojo los falsos poetas, suprarrevolucionarios Que la trabajan de héroes, cuando cobran honorarios, los que cantan con la surra y cobran con la derecha Los que explotan compañeros, y los viernes compran derecha, ojo con los que me nombran Porque les van viviendo, y no me van a encarar en tanto, que les van viviendo ¡Allate la boca, dije! Acá, los únicos realmente recontra revolucionarios Somos, fuimos y seremos nosotros Porque eternamente Nos jugamos en la ropa Muy bien dicho, flaquito Pa' vos y pa' tu tía Gregoria Está bien Así que ustedes Son los revolucionarios Así que ustedes Se juegan la ropa Bueno muchachos Esto que parece difícil Es muy sencillo Si es verdad lo que están diciendo Sáquense toda la ropa Pa' vos y pa' tu tía Gregoria Es una forma de decir Jugarse la ropa Así Una alegoría metafórica No tengo el gusto Muchachos, no la compliquen Si es verdad lo que están diciendo Se sacan toda la ropa Y se terminó el partido Pará un poquitito No te hagas tan el guapito ¿Por qué no te la sacás vos la ropa Y se terminó el partido Quítatela tú que te toca a ti Quítemelo yo que me toca a vos Me van a tener que disculpar Un segundito Con permiso Pero mirá lo que parecen esos calzoncillos Pero la señal de ajuste Es pura rana ¿Cómo me veo? A que no esperaban encontrarse con este físico privilegiado Director ¿Cómo le va? Muy bien Ahora Si les da el valor Les toca a ustedes ¿Pero qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Pero Muchachos No me van a dejar ¡Soy! ¡No! ¡Somos compañeros! ¡Murga cooperativa! ¡Eh, muchachos! ¡Calucho! ¿Qué? ¿Qué hacemos con el director? Mirá, yo estaba pensando Me parece que tenemos que ser solidarios con el director Y sacarlo ¡Arriba a los que se desnudan! Señoras y señores Lo que a continuación verán Puede afectar la sensibilidad de los espectadores Falta y resto se desnuda Aquí en este escenario Y creo yo Yo creo Que estos héroes del desnudo merecen un fuerte aplauso Y ahí va ¡Bravo! Heroica propuesta Ahora van a ver calzones y calzoncillos De las más variadas marcas y colores En el medio de la mar Estaba cantando un grillo Y en el teatro de verano Tinta brava y calzoncillos ¡Bravo! Atención a este modelo Pirulo, por favor Observen esto Esto es real, ¿eh? El pañuelo haciendo juego con las medias En fino crochet Observen el calzoncillo Finamente confeccionado con tela de avión Porque Pirulo se hace pichisca acá en la bañadera Piruja, por favor ¿Qué pasó? Te voy a presentar a unos amigos Los amigos del teatro de verano El capitán Fundillo Por favor, tinta brava De chingan la sisa el Piruja Atención a este juego porque esto es mortal Pero preciso concentración ¡Cierre los párpados, eh! ¡Están todos prontos! ¡Se va! ¡A lunares, a lunares! ¡Coincidencia! ¡Dos regalos! Ahora me gustaría Si es que no pasan calor Vienen de a uno y nos cuentan ¿Cómo hacen el amor? ¡Cantan, bailan, hombres, pies! 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 Como harás pa' que las patas No te cuelguen de la cava Yo soy un macho tremendo Nadie me puede aguantar Me gustaría que viniera Tu señora a declarar A mí me dice el hombre, seis Seis y levanta la púa A mí me dicen el indio, soy pura garra chasura A este gordito lo saco, por la panza y por la pinta Más que el hombre hizo casero, porque vos estás encinta Y a vos que te reís tanto, indio que andas regalado Por la forma de moverte, debes ser todo sentado Yo no es por ser rimbombante, pero a mí me sobran baños Sos como las elecciones, uno cada cinco años Como las elecciones en Paraguay, cada treinta A mí me dicen el foro, y eso que no aroga la caja Te olvidaste del su tién, no será que sos la vaca Charles Atlas, su peso, treinta y dos kilos mojado Se acuesta en una curita y se tapa con un piolín Yo soy Eclat de la morga a las minas de joven Después se quedan pensando un poco Hoy me acosté con la escoba Aquí las chicas no saben, como yo no hay otro igual Hacen favor, garateja, pónese en mi sudor Alguien no se enfríe, cada treinta y la rojo no se enfríe Potencia descomunal, a la mina la deshago ¿Vos sabés cómo me dicen a mí? El gallito desayado Observen al director, qué figura tan ganada Tienen que hacerle piecito, para subirlo a la cama En el amor soy prolijo, no es ninguna paradoja No te hagas el nunca visto, que tenés la lengua roja Pero no te sirve nada, de lo que hacen los muchachos Para que sepa un pepe, la persona te vive en el mundo No te sirve nada, de lo que hacen los muchachos Y ya no vamos a seguir No se hagan los Rambo 4, aflojen con el machismo No hay que demostrarse nada, eso no es el erotismo No es necesario rendir, cada noche de gran examen Y es preciso cantidad, la calidad de ser alche Pero no más mirense, dejemos de hablar de sexo Que yo no llegué hasta acá, para hablar solo de eso Ahora me gustaría preguntarle a quién responda ¿Por qué me traspapelaron? ¿Por qué no me dan mavola? ¿Quién escondió mis banderas? ¿Quién tiene miedo a mi nombre? ¿Dónde está el héroe carencia de mis hermanos de entonces? Pero tenés que entender, sos asunto peligroso La situación no es la misma, Pepe ¿Por qué ha cambiado la cosa? Cambiado, cambiado dicen Claro, Pepe Seguramente ha cambiado Cada vez hay más gurises pidiendo por todos lados Al que repase la cosa, el pedazo crece más Y para el que la fabrican y las migas quedan ya ¡Háganme marcha, camión! Pero eso es muy antiguo, Pepe Pero eso es revolución Si es lo que marcó el camino Entre la gente hay mejores cantores que en el tablado Solo es cuestión de animarse Dejar prejuicios de lado Al que le guste bailar Que baile sin prohibiciones Y si no quiere bailar No existen obligaciones Es flotar, saltar, pensar Que la vida no se para Con el mar construir Un lugar que va a sacar Arriba fuerza, callejo Abajo los más grandotes Sosteniendo y levantando La montaña de los hombres Se quiere un bolsa ¿Qué importa? La historia corre a favor Vamos a empezar de nuevo Arranquen con Ábalo ¡Abalo los más grandotes! Adelante, vístanse Pónganse otra vez los trajes pero no para engañar, deslumbrar ni tapar nada, disfrácense para darle alegría a la barriada. Para elevar a la vida, payaso de corazón, prenderle fuego a la muerte, ¡eso es la revolución! ¡Eso es la revolución! Esa primera. Esqueliño bailando estaルir, a la tierra y bebé el héroe de todo lo que ve, ¡a vuestro aquel héroe de vuelta! ¡Que sea la revolución! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi dirección adelante, allí donde el horizonte se junta con los recuerdos. ¿Dónde termina el invierno? ¿Dónde empieza el infinito? Allá vivo yo te invito, te espero en cualquier momento. Háblanos sobre la vida, somos amantes de siempre, desafiamos a la muerte. Hacemos grandes frutadas, a veces nos amancará. Y no gana algún envío, pero yo estoy atrevido Le paro yo con un gesto, cajón a partir de eso La vida, y se ha perdido el sentido Habría tantas cosas para decir en una noche como hoy Tantas cosas habría para decir Pero vamos a decir solamente lo que decimos en los tablados Muchas gracias a ustedes que son los destinatarios de este canto De esta murga que para siempre va a ser Tartamud Este grito retirado de la falta Es un homenaje a las madres uruguayas Sobre todo a aquellas que aún luchan y buscan Porque nuestro pueblo no las abandonará jamás Hasta siempre Están por todos lados En las mañanas frías del agosto lluvioso Camino a la oficina La fábrica La fábrica El taller En el patio del fondo Cuando invade septiembre O regando ilusiones Que quieren florecer Andan 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 a la vereda de la panadería Caminando la feria Perfumando las calles Son comprensivas Dulces Rezongonas Inquietas Son pájaros valientes Son pájaros valientes Que acarician el aire Las madres uruguayas Cierra el viento del terreno La voz de los tablados O los patios Entrellados La ventana Y el marco Ella escucha y se detiene La murga le está cantando Y la flor de una sonrisa Le perfuma el corazón Son los hijos de su vientre Los que estuvo en las entrañas Es la más valiente hazaña Que se pueda concebir Los que dieran luz un día El más bello de su vida Son sus hijos los morreros Que le cantan al partir Tiene la luna en la mirada Como un reflejo de poesía Y en su cabeza en una cara Habla de ser Y se pedirá Para el ser El más bello de su vida A la luna en la mirada A la luna en la mirada Como un niño A la luna en la mirada Que se puede usar de vivir A cariciar y por su actriz La traventora del amor Pero es la muerte que el riesgo A la luna en la mirada Que la que fue concedida Para ganar el dolor La que fue concedida La que fue concedida La que fue concedida La que fue concedida El huracán desatado Contra la respiración Es esa que cuando el nido paralizaba Y a los que somos valientes y no se aclaraba La cadena de un niño en el cielo le escuchaba Que era una batería de libertad Era que la cantante de Milenquíos Nos daba su fuerza enorme para vivir La que llevaba el asado para este hijo Que estuvo lo que damos todos los padres Es la que todos los viernes En estos años Mientras muchos olvidamos la realidad Levantaba en los carteles Rostros de nuestros hermanos En una plaza llamada La libertad La que no guarda en el pecho rencor Ni odio Y aún espera Despierta Verlo llegar La que con las mismas manos Se acunaron O acarician Levantó a este pueblo en firmas En busca de la verdad En busca de la verdad Por su gana de vivir Y de entregar En corazón Madre mía de la patria Ese grito de la falta Es un regalo para vos Y de entregar Y de entregar Por su gana de vivir Por su gana de vivir En lista María Esther Gracias por esperarnos Despierta Por dejar la puerta abierta La esperanza cansada Matiles Por su obstinado amor Por el compañero Y un grito Beso Un grito Para ésta Dext großzima Que soy padre de la vida Como la autista Victor ¡Gracias! ¡Gracias!